¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy como vieron en el título les traigo una receta que es súper rica, es fácil de hacer pero toma tiempo, o sea no es una receta rápida. Y como vieron vamos a hacer una lasaña o pasticho, no sé cómo le dicen en sus países. Esta versión me gusta mucho y las espinacas sí se la pueden agregar al gusto, bueno van a ir viendo durante el video, les voy a contar qué es lo que necesitan hacer. Y como es una receta que toma tiempo, primero vamos a hacer la salsa roja de tomate y para eso van a colocar en el envase de la licuadora todos los ingredientes que primero vamos a cortar. Primero vamos a comenzar cortando la zanahoria, la pueden cortar en cubos, luego vamos a cortar la cebolla, los tomates, yo utilicé 5 tomates que ya tenía pelado previamente y le vamos a agregar 2 dientes de ajo y 1 tercio de agua. Que de todas maneras yo le puedo dejar las cantidades por acá en pantalla cuando cocino con esa salada voy viendo así pero le voy a poner más o menos lo que yo utilizo. O sea voy viendo como que a la vista lo que voy a usar, no como que mido todo. Una vez tengamos todo en la licuadora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar bien eso hasta que esté todo bien integrado y esa salsa lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en una olla. A eso me gusta agregarle más o menos 1 tercio de puré de tomate, luego lo condimentan bien con pimienta y con sal, mezclan y eso lo van a cocinar durante 1 hora a fuego medio bajo. Transcurrida la hora lo que van a hacer es que van a cortar albahaca, se la van a agregar y también le van a agregar una cucharada de azúcar. A mí me gusta agregarle un poquito más de azúcar como para cortar esa acidez del tomate y lo voy a cocinar 20 minutos más a fuego medio. Para hacer esta lasaña es como que hay que hacer muchas tareas al mismo tiempo. Para la salsa bechamel vamos a derretir mantequilla, cuando esté derretida le vamos a agregar la meicena y harina. Esto lo vamos a mezclar muy bien y van a ver que se va a formar como una masa súper espesa y lo van a mezclar muy bien hasta que se integre todo bien y vean esa textura que están viendo en pantalla. Y luego le vamos a incorporar la leche. Al agregar la leche tienen que remover constantemente para que no les quede ningún grumito. La cosa aquí con la salsa bechamel es que tienen que estar pendientes de irla removiendo constantemente para que no se les forme ninguna capa, ningún grumo raro. Entonces, a medida que estén haciendo todo lo que les voy a ir diciendo, tienen que ir removiendo constantemente su salsa bechamel. A esta salsa bechamel la van a ajustar con sal y pimienta al gusto. Luego, para nuestras espinacas, a mí me gusta cortar una cebolla en cuadritos y esa cebolla la voy a sofreír a saquete transparente en un sartén con un poquito de aceite de oliva. Eso lo van a ir cocinando, yo lo dejé a fuego medio bajo también porque como muchas tareas al mismo tiempo, entonces bueno. Mientras eso se está cocinando, recuerden lavar muy bien las espinacas. Yo voy a utilizar esta que están viendo en pantalla, que son unas espinacas que ya están como seleccionadas y tienen las hojas, pero igual hay que lavarlas muy muy bien. Porque no confíen en esas cosas que vienen y que ya están listas para servir. ¿Eso no me decían listas para servir? No me acuerdo, pero no me dan caso. Hay que lavarlas muy bien y a mí me gusta luego que las lavo, colocarle un poquito de agua con un chorrito de vinagre, las dejo ahí un ratito. Y luego es que las voy a sacar y las voy a cortar como están viendo en pantalla y las vamos a reservar. Cuando la cebollera se comience a poner transparente, a mí me gusta agregarle un poquito de champiñones porque siento que le da como, le da un sabor rico. O sea, amo los champiñones. Entonces si le agregas champiñones le da como que más sabor a nuestra lasaña. Y cuando los champiñones ya estén bien cocidos, lo que van a hacer es que van a agregar toda nuestra espinaca. Van a ver que va a haber demasiado volumen y ese volumen va a desaparecer cuando se empiecen a cocinar. Eso lo vamos a cocinar un par de minutos. Recuerden de ir removiendo su crema de chamel. Ya la salsa de tomate está lista. Entonces la retiran del fuego. Y recuerden que deben cocinar la pasta de la lasaña. La pasta de la lasaña depende de la que utilicen. Yo voy a utilizar esta que están viendo en pantalla. Ya se decía que se hacía en 8 minutos. Y lo que hice fue calentar agua. Cuando el agua ya estaba hirviendo le agregué las láminas de la pasta. La dejé cocinando 8 minutos. Y la dejé reposar un rato para que cuando la agarraran estuviese tan caliente y no me quemara. Ok, por otro lado yo también tenía listo el queso mozzarella que lo rallé por la parte más finita del rayo. Recuerden tenerlo a parte. Y una vez amigos tengan sus espinacas ya cocidas. Que hayan bajado todo el volumen. Que su crema de chamel ya esté bien espesa. Recuerden que eso tienen que irla moviendo constantemente. Cuando ya tengamos todos nuestros elementos listos. Simplemente van a agregar un envase. Van a agregar un envase refractario. Y en él van a colocar las capas a su gusto. O sea, el orden. No importa. A mí me gusta colocar una capa de chamel. Luego coloco una capa de pasta. Una capa de chamel. La salsa de tomate. El queso mozzarella. Nuestra mezcla de espinacas. Otra capa de pasta. Y así van a ser hasta que se terminen todos los ingredientes. A mí no me gusta como que colocar una capa. Muy gruesa de espinacas. Porque no me gusta como que. O sea, me gusta así que quede como que disperso por la pasta. Y amigos, una vez tengan todas sus capas listas. La última capa. A mí me gusta que tenga bastante bechamel y salsa y queso. Y un poquito de espinacas. Pero también me gusta agregarle extra queso parmesano por encima. Para cuando se mete en el horno. Eso se gratine súper delicioso. Entonces esa es la última capa. La última capa es una capa de queso parmesano. Y cuando esté listo lo que van a hacer es que lo van a meter al horno aproximadamente 30 minutos. O cuando vean que está dorado. Lo que pasa es que yo cuando lo dejé tan dorado. Porque como lo comencé a hacer tarde. Y tenía mucha hambre. Entonces. Y ya cuando vean que está listo está. La sacan y está lista para servir. Y así recién hecha. Es demasiado deliciosa. Espero que puedan hacer esta receta. Queda muy muy rica. Si toma su tiempo. Pero vale la pena. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar prácticamente con imágenes de cómo quedó. Y bueno amigos. Esto ha sido todo por la receta de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ahorita como que tenemos tiempo extra. Decidí hacer esta receta. Recuerden cuidarse mucho. Si pueden quedarse en casa. Mucho mejor. Nos vemos en un próximo video. No sé que receta les estaré grabando. Quiero hacer algo dulce. Y nos vemos en un próximo video. No olviden de suscribirse. Allá abajo donde dice suscribirse. Seguirme en mis redes sociales fantasmas. Que se las voy a dejar por acá. Nos vemos en un próximo video. Bye.